¡Sí! Voy a superar mi puntuación más alta. ¿No son divertidos en los videojuegos, George? ¿Adivinen quién usó la tarjeta de crédito? ¿Por qué hacen puertas tan pequeñas? ¡Hola! ¡Llegó papá! ¿Pueden abrirle la puerta a su papá? Estoy trabajando en este momento. ¿Escuchaste algo, George? ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Niños! ¡Mamá cerdita! ¡Oh, por el amor de Dios! Tendré que abrir la puerta. ¡Hola! ¿Me dejan entrar? ¡Pepa! ¡George! ¡Sé que están ahí! ¡Mamá! ¡Hay alguien en la puerta! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Lo siento, los niños están jugando videojuegos de nuevo. Entra, cariño. Bueno, ¿qué tal si salen? Tengo una sorpresa que mostrarles. ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? ¡Oh! ¡Si pueden escuchar después de todo! ¡Aquí está! ¡La Mega Camper 5000! ¡La caravana más grande y bonita que podemos pagar! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué sucedió con la vieja caravana? ¡La cambié por un crédito! ¿Realmente necesitamos todo esto? ¡Por supuesto que sí! ¡Porque vamos a acampar! ¡Todos empaquen sus cosas! ¡Iré por mi tableta! ¡Iré por mi teléfono! ¡Y yo iré por la televisión! ¿Tableta? ¿Teléfono? ¿Televisión? ¿Para acampar? ¡Así es como se hacen las cosas ahora! ¡Sí, madre! ¡Ya no es el 1800! Bueno, si todos van a hacerlo, entonces voy a ir a buscar mi computadora. ¡Ese es el espíritu del camping! ¿Ahora niños me ayudan? ¿Están listos? ¡Sí! ¡Entonces vámonos! ¡Vía al aire libre, allá vamos! ¡Vaya! ¡Qué día tan encantador! ¿Qué hacen las niñas adentro? ¡Oh! ¡Siguen jugando el juego que descargaron! ¿Aún? ¡Han estado jugando eso todo el día! ¡En un lindo día como este deberían estar afuera! ¡Mira, ya hay un pájaro! ¡Niñas! ¡Vengan a ver a este pájaro! ¡Ah! ¡No quiero ver ese pájaro! ¡Prá! ¡Oh! ¡Es demasiado tarde! ¡Se lo perdieron! ¡Ah! ¡Un wannabe! ¡Niñas! ¡Vengan a verlo! ¡Louis! ¿De qué hablan papá y mamá? No lo sé, pero son muy molestos. ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Ya se fue! ¡Se lo perdieron! ¡Oigan! ¿Qué es todo este alboroto? ¡Sí! ¡Tratábamos de concentrarnos! ¿Alboroto? ¿En serio? El alboroto fue que intentamos decirles que había un pájaro y un wallaby aquí y se los perdieron porque estaban jugando videojuegos. ¡Pero podemos verlos aquí! ¡Pero podemos verlos aquí! ¿Ves? ¡Un pájaro! ¡Wallaby! ¡Oh! Pero no es lo mismo que verlo de verdad. Para apreciar la naturaleza, tienes que experimentarla. ¡Oh! ¡Hola amigos! ¡Vamos de camino a acampar! ¡Chicas! ¡Tengo una idea! ¡Oh no! ¡Aquí vamos! ¡Empaquen sus cosas! ¡Nos vamos a acampar! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Bien! Si vamos a acampar, traeremos los juegos. ¡No! ¡Eso se queda en casa! ¡Pero qué se supone que vamos a hacer sin los juegos! ¡No sé! ¡Usa tu imaginación! ¡Miren por la ventana! ¡Vean cuántos autos amarillos hay! ¡O algo así! Niñas, muéstrenle a papá qué va a pasar si no llevan sus juegos. ¡Con gusto! ¡Bingo! ¡Papá! 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 ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Está bien! Pueden traer sus juegos. ¡Eso está mejor! Bien. Ayudaré a las niñas a empacar. Tú prepara el auto. ¡Parece que Paypah y Bluey van a acampar! Veamos si podemos hacerles un buen lugar con nuestro camping de juguete. Tiene una cabaña linda que podemos armar, e incluso una montaña para escalar rocas si son valientes. Así que abramos la caja y veamos qué hay dentro. ¡Wow! Parece que tenemos el trabajo listo para nosotros. Comencemos deslizando las dos mitades de la montaña juntas. La escalada en roca puede ser muy divertida con el equipo de seguridad adecuado. Ahora pondremos esta pequeña pieza de repisa aquí que le dará a nuestros escaladores un lugar para pararse. Ahora agregamos este pequeño parche de hierba y lo deslizamos aquí abajo de la montaña. Y a eso agregamos esta pequeña roca aquí. Ahora añadimos algunos ganchos a la montaña para mantener seguros a los escaladores. Dos verticales arriba y abajo. Y uno horizontal que significa izquierda y derecha. Luego a un lado necesitamos un área de cimentación para armar nuestra cabaña. Y va a tener un camino de hierba verde bajando por él. ¡Miren! Encaja como una pieza de rompecabezas. Con estas dos piezas haremos un árbol. Ahora solo tenemos un baúl así que agregamos algunas hojas para rellenarlo un poco. Las ramas grandes van en la parte inferior y las más pequeñas en la parte superior. Eso le dará una forma de triángulo. Solo dos más y terminamos. ¡Oh, mira eso! Casi como un árbol de Navidad. Y podemos plantarlo aquí mismo. Y plantaremos algunas flores rosadas también. Y algunas amarillas en este lado. Para nuestros visitantes agregaremos un letrero que tiene un mapa del parque. Y luego podemos poner la señal en este agujero aquí. Y para conectar las dos áreas vamos a usar este pequeño puente de madera. Y pondremos una barandilla por seguridad. Bien, pongámonos a trabajar en nuestra cabaña. Empecemos por el suelo. Solo necesitamos encajarlo en la base que agregamos anteriormente. Y podemos hacerlo más fuerte agregando estos soportes concretos. Ahora no tenemos que preocuparnos de que se vuelque. A continuación comenzaremos con las paredes. Estas dos van juntas. Y ahora una más que va por este lado. Y dejaremos la parte trasera abierta para que podamos ver dentro. Ahora encajaremos las paredes en el suelo de esta manera. Añadiremos algunos marcos. Un marco de puerta. Y un marco de ventana. Y dentro de los marcos añadiremos la puerta y ventana. Aquí va la puerta. Y la ventana. Nuestra cabaña tendrá un mapa útil en el lateral. No queremos que los campistas se mojen cuando llueva. Así que necesitaremos un techo. Y en las tejas agregaremos estos soportes. No estoy seguro de lo que hacen, pero se ven geniales. Alrededor del exterior de nuestra cabaña agregaremos una barandilla. Otra por aquí. Y una larga de este lado. Y dentro de la cabaña agregaremos una cama de campaña. Genial, se ve bien. Pongámoslo en la cabaña. Todo buen camping necesita una bandera. Así que pongámosla en esta asta y luego al lado de la cabaña. Solo unos pocos toques finales y habremos terminado. Comencemos haciendo una mesa de picnic para nuestros campistas. Un par de piernas más y está bien. ¡Oh, lo dañé! Allí lo tengo. Me preocupé por un segundo. Ahora agreguemos un par de bancos y la mesa de picnic estará lista. Y finalmente plantaremos algunas flores más. Muy bien, buen trabajo, amigos. Ahora el campamento está listo para los visitantes. Miren, eso es un campamento. E incluso hay un muro de escalada si quieren. Es aterrador. Bien, oigan, miren sus amigos de la escuela. Los cerditos están aquí. ¡Oh, qué suerte, niños! Parece que sus amigos también están aquí. ¡Hola, amigos! Veo que vinieron a disfrutar del aire libre. ¡Oh, sí! Vinimos a tener un cambio de ambiente. Vaya que es una buena caravana la que tienes. ¡Oh, sí! Solo lo mejor para mi familia. Permítanme mostrarles lo que puede hacer. ¡Vaya, eso es genial! Papá, ¿por qué no podemos acampar en algo así? Bueno, porque estamos ahorrando. ¿Qué significa ahorrar? Significa que papá es muy tacaño para comprar una caravana. No, no. Nuestro lugar es tan bonito como este. Les mostraré. Siéntanse libres de pasar por donde quieran. Oto de emergencia. ¡Oh, wow! ¡Basta! ¡Detente ahora mismo! Oto de emergencia, cancel. Caravana loca. Buscando caravana loca en Spotify. ¡Oh, aquí estamos, chicas! ¡Nuestra cabaña! Papá, ¿dónde está el resto? Estoy seguro de que es más grande por dentro. Creo que puedo arreglar eso. Vamos, chicas. Veamos en qué nos metió papá. ¿No es encantador el aire libre? Lo que tú digas, cariño. ¡Oh, aquí vamos! Simplemente se vuelve a encender. Papá, no es más grande por dentro. Sí, y solo hay una cama. ¿Cómo se supone que dormiremos? Oh, cierto. No lo mencionaron en el anuncio. Bueno, ¿qué tal esto? Nos turnamos. La primera noche me toca la cama. Luego, mañana, por la noche, quien sea más alto le toca la cama. Oh, duermo en la cama las dos noches para que cierta persona no duerma en el sofá cuando regresemos a casa. Oh, sí. Muy bien, chicas. Tenemos la tienda afuera. Oh, vamos. Eso no es justo. Aquí vamos. Menos mal traje la tienda o de lo contrario dormiríamos en el suelo esta noche. ¡Bueno jugado, George! ¿Cómo es que trajeron sus juegos y nosotras no? Te lo dije. Son solo para el viaje en auto. Mientras estemos aquí, vamos a tener un tipo diferente de diversión. ¿Un tipo diferente de diversión? Sí. ¿Qué tal si ustedes, chicas, exploran un poco la naturaleza y ven qué cosas divertidas ocurren? Esperen. Nadie va a ninguna parte sin repelente de insectos. Oh, claro. Casi lo olvido. Muy bien. Quédense quietas. ¿Seguro usaste suficiente? Listo. Ahora los mosquitos no se acercarán. Claro que no. Ni siquiera yo quiero estar cerca. ¡Asco! Apestamos. Ahora vayan. Asegúrense de mantenerse a la vista. ¡Lo haremos! Oh, lo estamos pasando genial acampando. ¿Y tú? En realidad hemos tenido un comienzo un poco difícil. Oh, bueno. ¿Sabes lo que siempre anima a mi familia? No. ¿Qué? ¡Comida! Oh, sí. Tienes razón. Probablemente solo tengan hambre. Pero nunca he sido tan bueno haciendo fogatas. Bueno, soy un experto en fogatas. Sígueme y te mostraré cómo se hace. Muy bien. Gracias, amigo. Y muéstrale también cómo cocinar. Ahora todos saben que la clave para una buena fogata es el líquido para encendedores. En realidad no estoy seguro de que... Tenemos que añadir un poco. Eso parece mucho. ¿Es seguro? No te preocupes. Tengo un toque mágico con este tipo de cosas. Ahora mírame encenderlo. Espera, déjame esconderme aquí detrás. Muy bien. Ahora sí. ¿Ves? Fogata perfecta para cocinar. Wow. Realmente sabes lo que haces. Claro que sí. Ahora toma el líquido para encendedores y ve qué puedes hacer. Muy bien. Gracias, amigo. Chicas, quédense a la vista. Muy bien. Eso no parecía tan difícil. Veamos si puedo hacerlo. Oh, vaya. Está vacío. Esto probablemente no encenderá. Bueno, no creo que pase nada. ¡Ay! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Auch! 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 Am, querido. ¿Cómo va la comida? Oh, espero que coman todo extra cocido. Mamá, ¿dónde está la comida? Tu papá está trabajando en... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué les pasó, chicas? El repelente no funcionó. Parece que los atrajimos más. Bueno, vengan. Les pondré un poco de loción calmante. Muy bien. No creo que noten que todo está un poco quemado. ¿Todo bien? Pensé que escuché a una mujer gritando. No, todo está bien. Tal vez sea el campamento al otro lado del camino. Supongo que tienes razón. ¿Crees que puedas ayudarme a instalar el satélite en mi caravana para que pueda ver el juego? ¿Dijiste que verás el juego en tu caravana? Sí. 637 canales. Algunos de ellos en inglés. Supongo que podría ver el juego contigo. Oh, por supuesto. Puedes traer a toda la familia. Cuanto más, mejor. Chicas, ha habido un cambio de planes. Vamos a su campamento. ¿Significa que podemos llevar los juegos? Claro, ¿por qué no? ¡Hurra! Muy bien, aquí está. Solo deslízalo con cuidado. Sí, está bien. Ahí está. Escucha, gracias por dejarnos pasar un rato en tu caravana. Oh, no te preocupes. Supongo que solo esperaba que las chicas se divirtieran acampando como yo. Pero creo que las cosas han cambiado demasiado. No es como lo recuerdo. Oh, sí. Hay que actualizarse con los tiempos. ¿Segura que no hay muchas cosas conectadas? No te preocupes. Esta caravana puede manejar cualquier cosa. Además, mira cuánto se divierten los niños. Sí, solo son muy silenciosos. Y no es una queja. Ah, no es buena la vida. Es muy cómodo, la verdad. Mira esto. La caravana incluso tiene una función de amplificación de sonido. Sistema sobrecargado. Ahorro de energía activado. Oigan, ¿qué ocurrió con los juegos? Se apagaron las pantallas. Oh, vaya. No se preocupen. Lo arreglaremos. Pero no queremos esperar. Vayamos a jugar, amigos. Sí. Buena idea, niños. Veamos dónde puse ese manual. ¿Por aquí? Miren, amigos. Huellas de animales. Huellas de verdad. ¡Dinosaurio! No lo creo, George. Hola, Bluey. Sean, ¿qué haces aquí? Pescando. Espera, pensé que hablabas francés. Ahora hablas español. A ver. ¿Podemos pescar contigo? Te ayudaremos con palabras en español. Muy bien, Bluey. Bien, veamos qué pesco. ¿Lo ves, amigo? Pescamos uno rojo. ¡Rouge! ¡Mi turno! Atrapé uno amarillo. Sean. Mi turno. Atrapé uno naranja. Orange. Quiero intentar. Atrapé uno verde. Ver. Es mi turno. Azul como tú, Bluey. Regresamos a los peces y escalamos rocas. ¿Escalar? ¿Eso es aterrador? No te preocupes, soy una experta. Te enseñaré. Vamos a decirle a nuestros padres. Vaya, no entiendo absolutamente nada de este manual. Oh, es porque estás leyendo en alemán, amigo. Oh, sí, por supuesto. Queremos ir a escalar. Pensé que habías dicho que eso era aterrador. Papá, nunca dije eso. Oh, claro. Seguro entendí mal. Muy bien. Pongamos los arneses de seguridad. Suerte con el manual. Muy bien, cariño. ¿Estás lista? Buena suerte. Puedo hacerlo. ¡Wow! Puedes hacerlo. Vamos, Bluey. ¡Sí, lo hice! ¡Yay, Bluey! Esa es mi chica. Ven aquí, Sean. La vista es increíble. Está bien, Bluey. Así que le pregunté, ¿dónde pondrás la servilleta? ¡Qué gracioso! Casi lo logro. Vaya. Cariño, ¿por qué no te ocupas de algo que sí sepas cómo encender la fogata? Así los niños podrán comer malvaviscos. Muy bien, muy bien. A veces me pregunto, ¿qué sería de los hombres sin nosotras? Sí, trato de no pensarlo. Niños, el fuego está listo para los malvaviscos. ¡Oh, malvaviscos! Muy bien, bajemos. ¡Wow! ¿No es genial acampar? Claro que lo es, niños. Oh, miren allá. Es un venado real. Vaya, es hermoso. Nunca había visto uno tan cerca antes. Me está hablando. Esta es la acampada que recuerdo. Bien, niñas, ¿ya empacamos todo? ¿No nos podemos quedar para siempre? Oh, ya quisiéramos, pero miren el lado positivo. Podrán jugar de camino a casa. No, gracias. ¿No los quieren? No, miraremos por la ventana para no perdernos nada. Oh, niñas listas, niñas listas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!